¡Hombre! Y ahora sabéis lo que viene, ¿no? Mira, 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 mira ¡Muy buenas chavales! Y bienvenidos a un día más a la dieta Y venimos con Timín, Timín Que sé que os mola el Timín, vamos a darle callita A la serie de hierro, llévate solo jugando a Timín Así que nada, ya sabéis que para que vuelva A esta serie solo tenéis que darle like, darle like al pulgacito Ahí a ese like Y si llegamos a 3.000, que no es mucho, solo 3.000 likes Pues volvemos a tener otro episodio de Timon Así que si queréis uno mañana, 3.000 likes, os traigo mañana Timon, Timon, y os espabeo Timon ahí Hasta que os explote la neura con Timon Vale, a ver si podemos invadir El problema es que nuestro Boliviar No ha... Uh, cuidadito Vale, quería haberle colado Pero claro, es imposible si no te puedes colar por ahí A ver si pudiéramos meternos por Botlane y dejarle un War, pero es una Velvet Y ya sabéis que Velvet suele smitear El primer campamento Y bueno, vamos con Fantasma, vamos con la build que me gusta Aunque vamos con PTA, vale, para cambiar un poquito Y no traer otra vez cosecha PTA Y a lo mejor incluso me hago una vida un poco así rarita ¿Sabes? De estas dices Uh, Dios mío, ¿qué es esto? Pues cosas raras Cosas muy raras Vamos a dejar aquí el War Vale, perfecto Y nos quedamos aquí Porque si no empieza aquí, a lo mejor el robo al buffo, ¿eh? No sé si va a empezar ahí Pero como ha estado ahí la señora No sé si va a empezar Lo más probable es que empiece aquí A ver si nos guarde aquí el Boliviar A ver si no puedo guardear, aunque sea Por si acaso Porque es una... Bueno, mira, se va a empezar aquí Va a empezar aquí Va a empezar aquí, perfecto A ver si nos smitea Porque las Belves suelen smitear el campamento a nivel 1, ¿eh? Lo sepáis La puta es que encima que no tengo flash Ahora tengo... No puedo tirar esto, ¿eh? Uf Shhh Que no te oye No, no, no Me he tratado por colombia Tío, aquí me da una rabia Cuando los asustan, tío Te lo juro No se ha picado Se ha picado, se ha picado Se ha tilteado ¿Vale? Vamos a esperar aquí Porque Lulu tiene que ir Y ahora venimos por aquí Y le damos igual, ¿eh? Muy bien Vale Le pegamos, ¿eh? Ven aquí Vale Bueno, me voy Y ya está Voy a hacer perder el tiempo Me piro Se va a resetear esto Y si vuelve Pues le vamos a dar otra vez ¿Vale? Ahora cuidadito por aquí Vamos Que le damos, ¿eh? En nivel 1 todavía ¡En nivel 1! ¡Me da igual! ¡Le pegamos! ¡Le he pegado fuerte! ¡Vala! Pilla el nivel si quieres Que a mí me da igual Escúchame, le pongo hasta arriba Escúchame, que le damos, ¿eh? Sigue, sigue pegándome Sigue pegando Mira ¡Está cegado! ¿Ahora qué haces? No puedes pegarme No puedes pegarme ¿Qué no puedes? No puedes pegarme Soy inmortal Vale, vámonos Se va a tiltear con nosotros La Velvet, ¿eh? Que los habéis Pero bueno A ver si vamos a poder ir para arriba Vamos a intentar pillar esto de aquí nosotros Y nos vamos, ¿eh? Qué penita que Nos ha quedado nada de matarlos, ¿eh? Vamos a pillar dos de velocidad de ataque Y nos vamos directamente A nuestra parte de arriba Pero como veis Bien hecho hay karma Viniendo por nosotros Nos hemos pillado primera sangre Velvet está un poco tilteada La verdad Y bueno, la puta es que no podíamos Poder quitarle el Grom Pero bueno, es que si hubiéramos quitarle el Grom Yo creo que ya se hubiera ido a FK Pero de verdad Así, cuidadito por aquí Que es nivel dos Y a las malas Puede intentar venir a por mí Velvet, aunque parezca que no Tiene bastante para ganar Con Teemo en early Luego en late, ¿no? Porque le metes el Cegar Y si es mucho tiempo Eh, no puede pegarte Ya lo sabéis En plan Es un counter de Velvet Velvet natural El tema del Tejón Así que nada Vamos a dejar eso guardeado Y si a las malas Velvet quiere luchar Le damos No quiero gastar el Smite Por cierto Porque quiero hacerme El Cangrejito Ya que encima Boliviar pues Eh... Ha matado y tal Con cuidado No hacemos esto, eh Se nos ha olvidado Hacerle el culo, tío El tema del spam El culo Pero es que chavales A veces me pongo A mirar el mapa Y se me olvida, eh Entonces está muerto Por cierto Ahí había yo Ha estado muerto el señor El Z Se ha ido al pozo Le ha explotado El cerebro Así que nada Vamos a farmear Con cuidado Puede que Velvet incluso No, mira, está ahí Ah, sabía yo Sabía yo Qué malo conocerse No sé si va a entrar aquí, eh Puede ser, de hecho Porque Morde no viene A ver, tengo el Smite todavía Pero al final Si viene 50-50, eh Me gustaría que no Por si acaso Y hacerle perder el tiempo A la señorita Porque ha limpiado Todo lo de arriba Bueno, todo Ha limpiado Los campamentos que tiene Pero esto me lo quiero hacer yo Y me gustaría hacerme también El otro cangrejo, eh A ver si pudiera hacérmelo Y a ver si el Zed no fedea mucho Sería guay La verdad Porque si se fedea mucho Un Aleblanc Es un problema para el tejón Porque te engancha Y te mete en la mierda De las cadenas Y ya está Y la Bolli Lo bueno es que no tiene nada No tiene Saman El problema de Timing García En Erli No es que pueda pegar mucho No puede aportar demasiado Así que esto No lo vamos a hacer Vale, bien Y ahora pillaremos el Red Y la daremos La ha pillado La ha petado la pasiva Eso sí, eh A la tía esta Vale, arriba está esta señora A ver si no se muere el Bolli Estaría guay, la verdad Si se muere es una putada, eh Porque al final Velvet lo que tiene que hacer Es perder tiempo No te mueras Va a morir ¡Esa es la carga! ¡Madre mía, el señor! Gente Que la ha matado Pobrecilla, eh Iba a ir a esperarla aquí Pero es que va a venir la Bolli ¿Sabéis? Entonces no va a ser worth Voy a ir a Bolli Eso sí, ahora, eh Cuando te pille el Red Vamos a la Bolli Ah, poño Yo me doy una rabia cuando No te has rabia cuando Queréis pinguear Que vas Y te pinguea otra cosa Y Digo, a ver si se va a que En mi equipo Que me quiero hacer el dragón No, quiero pusear O sea, en plan Quiero gankear, eh Vale, cuidadito Eso es ¡Vamos! Le damos, eh ¡Que no puedes pegar! ¡Estás cegado! ¡Coño! ¡No puedes pegar! Eh, ¿viene de aquí alguien? Va a estar aquí, eh Cuidadito Con cuidado, eso sí ¡Oh! ¡Que no puedes pegar! ¡Que no puedes pegar! Vale ¡Me corro! ¡Vale! ¡Que mata, tú! Casi me mata, eh Vale, Leblanc Cuidado, cuidado Que no veo a Leblanc Iba a ir para allá A curarme Pero no veo a Leblanc Así que mejor me voy Y haces como que me voy aquí Cuando se vaya esto Nos la vamos para acá, ¿vale? Por si acaso Viene Leblanc a saltar Que puede ser que salte por ahí Que no me pille Porque como no la veo No lo sé Así que mejor No liarla Guau, que putada, eh Pero bueno, a ver Ten en cuenta que ella va a perder tiempo Van a gastar el Ignite también, por cierto El Ignite de esta, eh Así que, Dios Vamos a vaquear ya Tenemos bastante pastita Vamos a intentar pillar Lo que viene siendo El diente de Nassar Lo bueno es que la Bolívar gordita Y tenemos esto guardiado No deberíamos tener problemas con ellos Estoy a pillar las botas de velocidad Aquí primero, eh Sé que voy a tardar mucho En pillar el tema de la P Pero bueno, voy a pillar En que sea un librito Y vamos a ir al red Vamos a ir para acá, gente Vamos a ir para allá La vamos a esperar Sé que es de ser mala gente Muy mala gente Yo lo sé Pero ¿Y lo gracioso que es Cuando el Cech se vuelve a morir? Y se ve Pero no os quiere decir eso Bueno, ya me entendéis, ¿no? Va a 0-2 el power, eh Le están poniendo fuerte y flojo La verdad Le están poniendo con ganas Pero bueno, a ver si puedo Hay tiempo a llegar Corre, 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 corre Corre, corre Cuidado, eh Que pueden venir a por mí, eh La Leblanc Me puede pillar Vamos a ir con cuidado Pues no está todavía, eh ¿Cuándo se la ha hecho? ¿Eso ya? Como si una Belden No sé, eh Bueno, pues voy a hacerme esto Mientras Vale, Belden está en Boldin, eh Pues se la ha hecho No sé, tío O sea, tiene que estar Para salir entonces Que no lo entiendo Entonces ha empezado Ha ido de los picos directamente Puede ser, eh Eh, no me gustaría hacerme eso Me gustaría más robarle las cosas A esta señorita La verdad Sé que quieres hacerte esto Venga, va Voy Pero primero le robo esto, eh Más que nada Para que sufra un poquito Porque encima Velvet Si le quitas carga de la jungla Pues ya sabéis Como se pone Se enfada Como si yo le hubiera hecho algo ¿Sabes? Que yo en verdad Soy aquí toda buena onda Con el timín Solo saco el culo Cuando es necesario Y siempre es necesario Así que Vale, esto es nuestro Lo pilla el boli Ya que se lo han hecho ellos Que lo pillen Nosotros le hemos robado A él Toda parte de top lane Menos el red Que no sé cuándo va a salir Supongo que saldrá ahora O sea, supongo que se habrá hecho Lo demás antes, eh Pero bueno Lo bueno ¿Qué voy a hacer todo esto? Y ahora le spamearemos el culo Si nos acordamos Porque siempre se me olvida Spamear el culo Que como vaya a salir ahora Voy a ir igualmente A ver si aguanta el Z Ese o el Z Que no se muera Porque el Z Le están poniendo todo el rato Hasta arriba También el problema Es que hay un morde Mira, vais a salir ahora El red Un minuto para que salga, eh No me quiero gastar el emite Tampoco quiero gastar la seta ¿Sabes? No quiero gastar la setita Ni el emite Vale, Velvet sigue en Boldin, eh Vale, pues entonces Me da tiempo hacerme esto, eh Me da tiempo hacerme esto también Encima tengo el smite 8 ahora Es nivel 6 ¿Cómo soy yo tan rápido nivel? Tengo mi duda ¿Cómo coño ha sido eso? O sea, de verdad, eh ¿Cómo ha sido tan rápido? Estoy flipando, eh En teoría no debería haber podido subir Tan rápido nivel Pero yo qué sé Mira, Leblanc en Boldlane Vale, perfecto Podemos intentar divear este señor Tiene R este tío El problema es la R de morde Pero bueno A ver si le puedo dar Vale No Morde, quieto No pegues No puedes pegarme la pasiva De pasiva, eh Pero Tío, qué asco de campeón el morde Te lo juro, eh Que le esquiva todo Si es que le da igual Y te mata igual Te mata andando Ahí se va a morir Por espabilado Pero tío Morde Vale, loco Puto morde, gente, eh Puto morde, campeón de mierda A ver, la flasera tira todo, eh Pero joder, macho Es que te lo digo en serio Lo de Morde Geyser Es campeón, chaval Que luego Luego que tiene muchos counters, eh O sea, no me entendáis mal Pero tío A veces en unos pa' unos Es en plan Es un injusto Que flipas, eh Puede estar hasta aquí, eh O sea, es de injusto Que no te haces una idea El problema es que Leblanc va 2-0 Y me estará pingueando Que vaya a gankearle En plan Compañero, haz 2-0 ¿Qué quieres que haga yo Con esta señora ultra fedeada? La fedeado ¿Qué quieres que haga? O sea, si no la fedeada Pues le damos Pero si la fedeada no podemos ¡Píllale! Vale Cuidado que puede venir Leblanc, eh Vamos a poner ahí Un aquí Y Leblanc de hecho puede venir No, viene, no viene Vale, se va a quedar en medio Vale Yo mientras le puedo robar A Velvet Y que no farmé Y que no pillé carga Estamos bien Estamos Gucci Necesitamos un poco más de daño Por cierto, el diente de Naso Es para pegar, eh Con Leblanc y con el diente de Naso Sí podemos matarla, eh Antes no Antes no podemos Matarla Bueno, espérate Porque este tío Ha fallado todo Ha fallado todo el pobre No sé que no sabe Cómo funciona el Zed, eh Pero escúchame, eh Este no se entera mucho, eh Madre mía No se entera Por dónde vienen los palos Vale De hecho va ganando Y ha pillado el ítem este O sea, va ganándole Blanc Y ha pillado el otro ítem Vale Pues si llegamos Está a morir, eh Pobre Está a morir Está a morir Pero Puri Bilbit La Puri Bilbit Me da pina la pobre Porque es que Está intentando farmear también Y no puede Hay un ping ahí, por cierto Yo mientras voy a robarle, ¿sabes? Le voy a robar más que nada Para que llore Y diréis, ¿sabes? Eres lo peor Que ha existido en tema de mala gente Yo lo sé, chavales Sí que os mola Pero es que Si no juegas así No puedes, eh Sí, voy, voy Voy Si piensas ¿Qué piensas que estoy haciendo aquí? ¡Robarle! Todo lo que pueda Las cargas Que no pueda farmear Y se pique con su equipo Que no le ayuda Se va a picar, verás, eh De hecho tiene el smite Tiene 18, vale Tiene el smite 8 ya Digo, si no tuviera el smite 8 Pero lo tiene ya Ya, ya, ya Me voy, me voy, me voy Tranquilo que me voy Tranquilo que me voy Si lo pillas Dale No puede, no puede Corre, corre Víjale Ahí está Y ahora ¿Ves? Lo siento, gente Pero es que me puede esa mierda Ay, Dios Es si no me dio una kill Pero me da igual Mientras lo puedo diltear Gente, da lo mismo Está en plan Da exactamente igual Velvet ahora mismo No va a querer jugar más a LOL En su vida, eh Te lo digo yo O por lo menos Hoy no Esta va a ser su última partida 100%, eh Vale, a ver Se han ido a las placas Bueno, se van a ir en 30 segunditos Ya, me quiero hacer el dragón Pero también quiero vaquear Porque tengo mucha pasta Ahora mismo Y es mucho daño Que podemos pillar De hecho, Velvet Bueno, Velvet está allí Vamos, vamos No lo podemos hacer, eh Velvet está en top lane Vale, esto me lo voy a hacer también Subimos al 9 Nivel 7 Le sacamos dos niveles, eh El problema es Vale, bien Digo, a ver si voy a perder aquí Las cargas, eh Poner esto aquí Encima he hecho la bot lane Después de lo que le hemos hecho en early De joderlo sin flash Sin todo Aunque se han salvado Se han jodido la línea Por ayudar a Velvet A ver, es que lo han hecho bien Pero claro Karma se ha movido Y como yo ya saco ventaja Pues ya Buenas tardes, eh A ver qué haces Vale, el dragón este nuestro El problema es solo el Leblanc, eh Así que me da un poco igual La verdad Se fede a Leblanc si quiere Porque luego Timín Viene y te da amor Van a ir al heraldo, eh No sé si podemos contra ellos, eh Lo podemos intentar Pero yo creo que nos mata, eh Tiene Luden, eh Tiene Luden, eh Tiene Luden No, no, que tiene Luden Que tiene Luden, eh Que te walsotea, eh Con el Luden Créeme que te walsotea, eh Ahí es donde ha ido, ¿no? Velvet ¿Cuál es? Aquí Ahí, Velvet 100% Ya verás, ya verás Shh, shh, shh Velvet Mira, Velvet 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 Velvet, no Pero, oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, el KS El KS es criminal, eh Eso es criminal, eh O sea, KS Pues me voy a quedar yo esto, eh No, me lo quedo yo Ahora es que es un Es un Es Espera Cabrón ¿Cómo se hace? Le va a caer un Por nueve a Velvet Oye, en plan Van a decir todo Report Jungla 100%, eh Lo digo ya, eh Vamos a ir para allá Porque Velvet va a ir Y si lo puede smitear en la cara Por lo menos Mételo dentro, loco Va a ir Velvet para acá Va a venir Iríamos a por el Este señor Pero es que nos va a matar, ¿sabes? Tengo lo de correr, gente Estoy Super Teemo ya Super Teemo Es cuál es el problema de Super Teemo, ¿no? Con este señor Dale, dale, dale Dale duro Me voy a baitear, ¿no? Que no Vale ¡Ah! ¡Es invisible! ¡Perro! ¡Mira, cocorro! ¡Hombre! Y ahora sabéis lo que viene, ¿no? Mira, mira, mira ¡Tu, tu, tu, tu! Gente Es la mejor skin del puto juego Te lo juro, eh Esta skin es la leche ¿Vamos a seguir, eh? ¡Tu, tu, 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 tu Le debemos de cegar, eh Ya está, eh Tiramos esto, eh Si no quieren pararlo Escúchame, eh La cara a la Q La cara a la Q, hijo Vale Vamos a poner los Zetas por aquí Por si acaso Bien, vamos ya, eh ¡Corre! ¡Corre, boli, corre! Puede venir LeBlanc, eh Tengo miedo, eh Vale, vale No viene Digo, puede venir LeBlanc Y lo mismo no la lía, eh Vale, ¿qué me hago contra LeBlanc? Chavales, me hago un Timo full Efectos de impacto Sería muy troll Está guapo, eh Creo que nunca lo he llegado a traer Y como vamos con Con press de attack Podemos traerlo, eh Vale Hay un guar ahí Pobre Velvet Chame Quiere farmear, te lo juro, eh Con cuidado, eh Está Velvet ahí No la lía, eh Hay que ir a por el Blue A por el Blue A por el Blue Hay que ir a por el Blue A por su Blue Tiene mi nombre Vamos, corre Vámonos Ay Vamos, corre, tú Es que encima Chavales, porque no tenía el Fantasmal, eh Que si no, no se escapa Esto lo digo yo Llego a tener el Fantasmal Y esa Velvet no juega ya al game Vámonos Vale, tengo 3.000 pavos Vamos a maquear, eh Tengo mucha pasta Pero, hija mía De mi vida, de mi corazón ¿Qué haces? Vale, cuidado, eh Aquí no puedo defender yo Si vienen, me la lian, eh Vale Menos mal que no saben Que yo en verdad no puedo defender Es que no he comprado, eh Me verán fedeado Pero es que no he comprado, eh Está de troleada Que flipas, aquí Vale, vamos a maquear Vamos a maquear Ya, gente Tengo 4.000 pavos Y me estáis ya recriminando Lo sé Lo siento Deja Sente Sente Tengo 4.000 pavos Poco, déjame maquear Chavales, se viene el último efecto de impacto Os lo digo ya, eh Verás, eh Vamos a hacernos hoja del rey ahora Eh Esto Y vamos Lo verás tú Creo que nunca lo he llegado a traer O lo he traído hace un montón de tiempo Está gracioso porque pega súper rápido Y encima te va pegando ton todo Y encima a Belbel le jodemos con esta vil, eh A ver, ahí quedan 3 ya Solo Lo bueno Yo llego ya, eh Yo llego ya, chicos Yo llego ya Vale, aquí ponemos uno Ponemos otro Esa no es, eh Dale duro, donde duele Pero si no me llevo una maldita kill No me llevo nada, gente Estoy la desgracia humana Me llamaban el desgraciado Y ahora entendéis por qué Al final me voy a pillar el collector Te lo juro Es que se lo llevan todo Llevo inconsistencias No sé qué he hecho en este mundo Para merecer tanto odio No sé, gente, eh No sé de qué estáis hablando, eh No sé, no sé por qué ¿Pensáis que yo merezco tanto odio? Encima, ahora ataca súper rápido, tío Mola un huevo 0-5-0 Me da un poco Os iba a mentir Hoy se voy a decir que me da un poco de pena Pero no O sea, no voy a me engañar No me da pena Está jugando Velvet Y yo jugando un timo del culo Así que no, no me da pena Vale, el Zed va a pillarlo Así que supongo que bien Yo no sé cómo se rinde en ella, eh Bueno ¿Sabéis cuál es el problema? Que al ser dragón de... De fuego Me jode por el tema del misible, tío No me puedo meter en el arbusto A ver, puedo ir a por ella directamente Yo creo que la mato Pero es que si vienen a por mí Y me encierran Ya la lían, ¿sabes? A ver Corre Vale, mira, está aquí Voy, chicos ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Aguanten que voy! ¡Soy rápido como el viento! Velvet no, eh ¡Ah! Mira, mira ¡No! No sabía, tú La puta R del Varus, tío La madre me parió Gente No se lleva alquiler Eso es lo bueno, eh Joder, me sale a estar ahí el Varus, eh Vale, bueno Después de estos dos ítems Lo siguiente que tenemos que pillar es el Kraken Sé que es un ítem Bueno, que parece que no Pero créeme Cuando pillemos todo esto Vais a ver lo rápido que pegas, eh Lo bueno es que así no se rinde, eh Darle, darle Metido sola ahí ¿Cuántas cargas tiene? Tiene 26 ¿Cuántas cargas son 26? Velvet en 20 minutos Son pocas No lo sé seguro, eh ¡Boli, boli! Nos lo hacemos, eh Nos lo hacemos solos La puta R del Varus, eh No he tirado la R Con la mierda esta que mete Pues me ha destrozado, eh En plan ¡Boli, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojito, eh! Vamos aquí ¡Boli, tiene este P, ¿no? Voy para allá Te pongo una seta ¡Corre, Timo! Tío, me encanta Que no llego ya ¿No se han recortado eso, tío? Porque Lo tiro mal yo Parece que no he llegado últimamente Esto ¡Boli, R! ¡Boli, R! ¡Boli! Bueno, no hace falta, Boli Es que al final la van a liar, eh ¡Ojito! Tiene arriba, eh Bueno, a ver Me vale valenplicar esta mierda, eh Te lo digo, eh Yo sí que la van a liar al final, sí Con la tontería sí que la van a liar, sí Vale, tiene que venir, ¿no? Velvet Aquí Mmm... Shh Ahí está Vale, vale Vale Esperamos aquí ¡No! Lo siento, pero no, Velvet Hoy no es tu día Sí, sí Me lo quiere hacer Sí, lo he dicho antes Que tirara a TP el Boli Pero no ha querido, tú ¡Vamos, chicos! No tengo Might, eso sí, eh No tengo Might, eh No tengo Might No tengo Might, creo que he gastado, eh Espero que no vengan, eh No tengo Might, eh Que la LeBlanc tiene un One Shot Que flipas, eh Al Lazor No tengo Might, eh No tengo Might, eh ¡Uf! El veneno Vale, bien Hola Hola Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, hombre Ven Vale ¡Aquí era la otra! Aquí vi lo... ¡Hija de perra! ¿Quién lo ha hecho? Me lo he comido en papas, eh Me lo he comido en patatas, gente ¡Hija de perra! He visto el veneno Te lo juro, me he sacado a otra, eh Por ejemplo, este Encima no soy una kill, eh De las mías Las que me quieren matar a mí 100% Ya lo digo yo Dale, Blanc es buena, eh De la muerte ¡La seta! ¡No! ¿Por qué no la seta? ¿Por qué no la seta? Vete la seta, ¿por qué? Hay un desgracia He dicho Yo lo siento mucho Pero sí una desgracia humana Vale Dragoncito, eh Que es pre-arma Vamos a pillar el tinket de este Que nos hace falta ya Y nos hacemos eso, eh ¿Mota? Ahí está Dale duro Dale ahí en la cara Encima la has quitado No, no No tiene el mejai Pues menos mal que no Menos mal que tiene el mejai Bueno, no pasa nada Tenemos al set Carreador Y al set nos carrega, gente Dos, siete, va a correr Tío, tengo recompensa Si he muerto ¿Por qué? ¿Por qué tengo recompensa? Voy A guardiar Con el mierda de estas Tengo un pico ya, eh Ven aquí Ven aquí No, no Pero ¿por qué flashea siempre? Es un Te he hecho los huevos ya De los flashes Voy, voy, voy Voy, voy Tío Dios, tío ¿Pero qué pasa hoy? Me han dejado matar Os lo pedís que soy yo Vale, pues somos ya casi nivel 15, eh Le sacamos Cuatro niveles prácticamente a Velvet Bueno, prácticamente no Le sacamos cuatro niveles La pobre, te lo digo Quiere farmear Pero no puede ¿Se puede venir aquí? Que va a estarle blanco En ella ya Le está seguramente diciendo Por favor, ayudarme ¿Veis? Ya están protegiéndola Pero bueno, vale Vamos a tener que hacer Lo siguiente, el Kraken Prontito Para ver si podemos pillarlo Para hacer el de estos Y está gracioso Entre el veneno Y el daño Perfectamente balanceado Chavales Vale, Velvet Está ahí Voy a pusear yo el Topling Ya que estoy Ya que no quieren Pues yo puse el Topling Que de hecho se va a pusear Ahora para nosotros Vale Corre ese besito Vale, hay el El Bolli Tirando encima de eso ¿Sabes? Vale, bien Ahí, Bolli Dale, Bolli Dale, Bolli Dale, Bolli Dale, Bolli Ya voy yo, Bolli También A lo mejor Vienen ¿Eh? ¿Tiene el War aquí? Ustedes Se tienen War aquí Pero es que no lo sé Escúchame ¿Eh? Que no va a estar Solo, ¿sabes? El problema Que no va a estar Solo Y si Lleva guardado Me parece muy bien No han visto lo mismo Pasar, ¿sabéis? Bueno Yo mientras voy Limpiando aquí De chill Más que nada Para que la soñita A Belved Pues Dicho Siga sin cargar Su pasiva La verdad es que Belved no gana velocidad De ataque De forma pasiva Si no tiene que Farmear campamento Si no lo farmea Pues no lo tiene Vale, bien Perfecto Mira, si es que la pobre No puede hacer nada ¿Vale? Están aguantando Por esta, ¿eh? En verdad ¿Pero qué es eso? Chicos Cojones ¿Ha sido eso? El red no está, ¿no? Eso no lo han hecho Voy a mirar por si acaso Pero creo que no lo está Cojones, loco Ah, pues sí está, ¿eh? No se lo había hecho ¿Pero por qué no, Belved, hombre? No se lo había hecho, ¿eh? ¡Pum! 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 Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activa la campanilla ¡Dale like! Dale like para más vídeos de Teemo Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Beau!